7 de la mañana con 36 minutos, seguimos con más información en vivo. Trabajo en vivo y en directo, Nata Cáceres, ¿con quién estás? Buen día, adelante. Sí, buen día Violeta, el saludo para Alexis, también para los demás compañeros y todos los televidentes. Estamos aquí en la costanera de Asunción, pero en esta ocasión vamos a hablar con el intendente de la ciudad de Encarnación, con Luis It. Para hablar acerca también de esta temporada alta que ya arranca en la ciudad veraniega en Encarnación. Bueno, intendente, antes que nada, muy buenos días para C9N. Queremos saber un poquito cómo vienen trabajando para lo que va a ser la habilitación de la costanera, de sus playas, la seguridad también para los turistas, los bañistas. Bueno, mira, primero antes que nada, gracias por este escenario. Ahora estamos, vamos a hablar de Encarnación de la costanera, pero estamos en la costanera de Asunción. Fue la idea del coronel. Bien, preparados, estamos esta semana, vamos a ultimar los detalles para lo que es lo tradicional en Año Nuevo. Le invitamos a la gente, estoy en vivo, le invitamos a todos los que están ahí en sintonía. Encarnación es el lugar para ir a pasar los últimos momentos del año y el primer segundo, el primer momento del nuevo año, 2023. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos, hace ya siete años, ir a cenar en la costanera, en el espacio público, en paz, con policía, con seguridad, con tranquilidad. Entonces la gente va, lleva su mesa, lleva su silla, pone su mantel, pone su vianda, su provista. Bueno, esperando despedir, esperándola, cero, 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 un segundo para tener los juegos artificiales de 30 minutos de corrido. Y bueno, de esa manera ya empezar con mucha esperanza de renovación y cambio, el nuevo año 2023. Y además de eso, el domingo 1 de día, de tarde, tenemos oficialmente el Sunset, el primero del año 2023, que abre oficialmente la temporada de verano de encarnación. O sea, el domingo 1, desde las 4 de la tarde, con música, con sol, con agua, con arena, con calor, con ganas, con vibra, con fuerza, con espíritu, vamos a estar habilitando de esa manera oficialmente lo que va a ser la temporada. Las playas totalmente habilitadas, Intendente, no hay o no hubo ningún inconveniente con eso. En este momento estamos en una gestión ante el MADES, sobre todo lo que respecta a la calidad del agua, porque ese es un requerimiento sumamente importante. Pero la arena está preparada, los locales gastronómicos, los hoteles, toda la ciudad, hasta ornamentalmente, para Navidad y Año Nuevo hemos priorizado la decoración del casco histórico de la ciudad. Tenemos hoy un casco histórico de la ciudad, la zona alta de la ciudad, la plaza de armas de la ciudad, totalmente ornamentada, hermosa. Así que vamos complementando lo que es la costanera, el casco histórico de la ciudad, los comercios. Y bueno, esperándole a todos y todas que realmente vayan, vayan, se tomen el fin de semana. Es viernes, 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 como se suele decir, viernes, sábado, domingo, a disfrutar de la Perla del Paraguay, encarnación, los esperamos a todos. Intendente, un trabajo en conjunto también, me imagino, con la policía para reforzar la seguridad, teniendo en cuenta que mucha gente va a encarnación en esta fecha. Ese fue el compromiso de la policía. Nosotros tuvimos un traspié, lamentablemente, era hace semanas atrás, con un evento no autorizado por la municipalidad, que no queremos ese tipo de turismo. Aclaramos, no queremos ese tipo de vándalos que van y destruyen las cosas públicas, que van y agreden y desafían a la autoridad. Lastimosamente, ese evento en Cartooning fue muy mediatizado y mostró la imagen que no es encarnación. Aparte, se imaginó que ensuciaron bastante también la ciudad. Como ellos dicen, se fueron para hacer desmanes. Ellos mismos publicitaron que iban para hacer desmanes y la policía estuvo ausente. Lamentablemente, hemos hecho a saber de esto, al comandante de la policía, al ministro del interior, hubo una reacción y hemos solicitado un cambio de actitud. Se fueron, se reunieron con nosotros, nos visitaron, conversamos, dialogamos, le dijimos lo que le teníamos que decir y, bueno, se comprometieron a que eso no volvería a suceder, que la policía nacional tomaría como prioridad encarnación y, por sobre todo, llevaría adelante ya anticipadamente el trabajo año bajá, creo que se llama, que empieza el 8 de diciembre normalmente, pero que en esta ocasión, lamentablemente, tuvimos que tener tipo un encontronazo así para hacerle saber de que, y hacerle notar que nos abandonaron la municipalidad, no puede sola, tiene que estar la policía, tiene que estar la fiscalía, la fiscalía tiene que estar, señor fiscal general del estado, no sé si ya asumió, ojalá, pero tiene que estar en un trabajo en conjunto, todas las instituciones para que exista prevención, exista garantía y la ciudadanía pueda estar en paz en los espacios públicos. Bueno, Intendente, te van a saludar desde estudios, te voy a colocar el sistema de retorno. Ah, bueno, ¿quién está? Te va a saludar allí, está Violeta, está Silvio, está Alexis Jadero. ¿Cómo te va, Intendente? ¿Cómo te va, Intendente? Estamos acá con Alexis, yo soy Violeta. Te voy a pedir que me repongan el retorno, por favor. Mientras tanto, bueno, se espera también una gran afluencia de gente, que vaya la ciudadanía en general a disfrutar de lo que es la fiesta de Año Nuevo en la Costanera, justamente en la ciudad de Encarnación, teniendo en cuenta que, bueno, va a haber inclusive un lindo espectáculo también de fuegos artificiales y esto evidentemente va a estar muy lindo para recepcionar el Año Nuevo. Ahora sí ya les escucha el Intendente de la Ciudad de Encarnación, compañeros. Ahora sí, Intendente, ¿cómo te va? Yo soy Violeta, estamos acá con Alexis, con Silvio, está Mario también. Bueno, primero que nada, queremos hablar un poquitito de esto que ya mencionabas, estos desmanes que se fueron a hacer, estos inadaptados en Encarnación, una ciudad que se caracteriza por el orden, por la tranquilidad, por la limpieza, ¿verdad? Y nos da vergüenza que haya salido incluso gente de acá, de Asunción, de Central, para ir a generar todo esto. Yo sé que vos te fuiste incluso muy ofuscado a la... Fiscalía. A la fiscalía. Lo que me gustaría saber es si hay, por ejemplo, una promesa de mayor dotación policial en ocasión de enero, febrero, incluso ya ahora para fines de diciembre, para tratar de contener un poco en el eventual caso de que se fuera a dar una situación similar. Desde luego, te agradezco tu consulta, tu relato, realmente que nos transporta a la memoria muy próxima de lo que nosotros no somos. Eso no es Encarnación. El Encarnaceno no es así. Bien lo dijiste vos. Y creo que mucha gente sabe que en Encarnación va a buscar paz, tranquilidad, naturaleza, playa, sol, agua, río, viento, atardeceres. También busca fiestas. Hay lugares donde se puede bailar. Hay todo. Hay gastronomía, hay hotelería. Hay servicios. La verdad que esta situación en particular creo que ya llega a límites de agresividad que, bueno, evidentemente hay personas que solamente están buscando agitar o tal vez querer dejarle mal a la Encarnación, vaya uno saber. Por eso es que reaccionamos como reaccionamos en su momento, fuimos muy claros y contundentes. La policía no puede dejar sola a una municipalidad como la de Encarnación y por esa razón creo que vamos a tomar el compromiso que hizo el comandante de la Policía Nacional, que hizo el ministro del Interior cuando nos dijo, no, esto no va a volver a suceder y vamos a enviar, vamos a enviar al personal que haga falta, vamos a hacer refuerzo. Esperamos, mi querida, que eso suceda realmente y se cumpla la palabra empeñada. ¿Y qué pasó de la denuncia en sí, Intendente, y sobre todo qué pasó de los vándalos? Están denunciados. El Ministerio Público tiene que investigar, que haga su trabajo. Los fiscales que esperaban, porque esa noche, valga el relato de la señorita que recién compartió, esa noche fui a la Fiscalía y no había un solo policía siquiera de guardia en la Fiscalía de Encarnación. Esperamos 20 minutos, 30 minutos. Me comunico con la fiscal del nombre Griselda González, creo que es su apellido, no recuerdo muy bien. Bueno, y me dice, no, no puedo hacer nada, Intendente, me dice, telefónicamente, porque no hay hecho punible, no hay delito, no pasa nada, me dice. ¿Qué es lo que le hicieron a tu camioneta, a la camioneta de la municipalidad? Irónicamente, yo lo tomé irónicamente. Y le dije lo que estaba sucediendo con equipamientos municipales, con camioneta municipal de uso público, de la policía municipal. Irrumpieron, atropellaron una camioneta que estaba haciendo patrulla. ¿Se subieron encima, Intendente? No, pero ahí no pasa nada, estaban saltando, estaban fetejando, estaban tomando, me dijo. Pero yo le dije, bueno, señora, no sé si vamos a esperar que alguien suceda un hecho mayor, grave, para que usted tome intervención. Y bueno, parece que en eso quedó. No sé si tomó intervención ya pasado tres semanas, cuatro semanas. Pero sí, nosotros hemos tomado intervención. Me consta que la policía tiene una carpeta investigativa, me la han mostrado. Hay más de 50 personas identificadas, nombre y apellido, dónde viven, qué hacen y todo eso. Y nosotros hemos sancionado a 35 automovilistas, a 35 propietarios de vehículos, que en dos días creo que recaudamos 100 millones de guayeníes en el día domingo y el día lunes. A la mocha. Intendente, a propósito de todas estas actividades y lo que se pretende evitar es que la ciudad de Encarnación, por culpa de inadaptados, sea atilada de una cosa que no es. Ya insistía en eso. ¿Se vienen los carnavales o no se vienen los carnavales? Porque se había mencionado también que de repente una cuestión presupuestaria podría impedir la máxima fiesta de Encarnación. O una de las máximas fiestas de Encarnación. ¿Se podría dar ya una aclaración? ¿Hay una cuestión? ¿Qué dijiste? ¿Se podría...? ¿Hay o no hay carnaval? ¿Pedante, amigo? No, que hay una cuestión personal, dijiste. No, no, no. Yo no dije personal. En ningún momento dije personal. Es institucional. No, la municipalidad al menos no va a formar parte de la organización. Ah. ¿Qué pasó ahí? Sí, hay algunos concejales de la oposición que quieren a tambor batiente hacer a como dé lugar, independientemente de los resultados. No hay plata, intendente, para el carnaval. Ojalá que le vaya bien. ¿Cómo? No hay plata para el carnaval. Lo que no hay son sponsors, que son los tradicionales y que son la contrapartida a la inversión municipal. Entonces, no se puede arriesgar un evento de esta magnitud a que decaiga en su brillo, decaiga en su esplendor, decaiga en lo que se le cobra al público por algo. No se puede, no se debe, porque eso puede ser para hoy, pero puede ser un problema para el futuro, para la marca Corzo Encarnaceno. Puede ser un problema en el futuro. Y hay algunos dirigentes de clubes que, a mi criterio, me parece que están más en una posición política, de opositores, diciendo dirigentes de clubes Petirossi y San Juan, y no en una posición ciudadana, de ciudad. Y sumado a algunos concejales que, bueno, son los opositores, entonces generaron todo una manera muy particular de confundir y hasta te diría, hoy engañar. ¿Y qué tal la oferta hotelera? ¿Qué tal la demanda también, verdad? Porque si hablamos de Año Nuevo en Encarnación, que creo que ya se está constituyendo como una suerte de atractivo muy importante a nivel país, ¿qué tal vamos con los porcentajes? ¿Hay todavía disponibilidad? ¿Sabes algo de eso, Intendente? Yo no quiero ser irresponsable en este medio tan visto, porque me van a golpear si yo digo que no hay. Mira, yo sí puedo decir lo que sé. En Encarnación hay lugar. Hay lugar. Hay lugar. Hay lugar, hay lugar, espacio público. Hay para la carpa también, tenemos un polideportivo en Quinteria. Hay hoteles, hay hospedajes, hay hostales, hay hoteles hostales desde 80 mil guaraníes hasta un hotel de 3 estrellas, 4 estrellas, donde, bueno, uno puede pagar lo que paga también aquí en un hotel céntrico de Asunción, de cadena internacional. O sea, en Encarnación hay de todas las posibilidades según el interés y las posibilidades de quien quiera hospedarse. Sí, señor. No, quien quiera hospedarse en el campo. Hay naturaleza también. Sí, sí. Tenemos un parque Criteria que puede niger su carpita también si no encuentra en un hotel. Sin problema. La vamos a cuidar muy bien. Para una familia. Pero no la costa. En el parque Criteria. Ah, muy importante, muy importante. ¿Dónde? Para una familia de modestos ingresos, ¿cómo podemos hacer para que sea una atracción de Encarnación y atraerles, por sobre todo, con los precios? Yo sé que me dabas una gama de precios, pero inclusive otras alternativas, como la acampar en la playa, se puede. Hay lugares en donde uno realmente no invierte en hoteles, pero sí puede hacerlo a ley de libre, por ejemplo. Sí, sí, claro. Mira, yo respeto mucho el libre mercado. Soy de esa forma de pensar en lo que respecta a la economía. Ahora, creo que Encarnación tiene hoy una infraestructura única. Tal vez después de Asunción. Quiero aclarar. Creo que Asunción, efectivamente, por ser capital del Paraguay, por tener un aeropuerto internacional, por tener tantas cosas, realmente, creo que después de Asunción, en infraestructura para cualquier tipo de evento, no hay otra ciudad que no sea como la Encarnación. O sea, de hecho, acá estoy, acá disfrutando de este paisaje, ¿cómo que se llama? La bahía. La bahía. La bahía de Asunción, en la costanera. Y decirles lo siguiente, por algo, nada más y nada menos que un sudamericano o de sur, Asu, era el nombre, Asu 2022, eligió a Encarnación como la única ciudad en todo el Paraguay que fue una subsede de seis disciplinas sumamente importantes, o sea, seis disciplinas que más allá de llevar más o menos cantidad de personas, tienen una exigencia internacional y mundial cada una de esas disciplinas. Esa exigencia, qué tipo de hotel hay, qué tipo de esto, qué tipo de lo otro, o sea, hay un estándar internacional. Y creo, estoy convencido, Encarnación califica ese estándar internacional. Por eso creo que hoy Paraguay, los gobiernos, el gobierno, las instituciones, no pueden hacer el vacío a Encarnación como ciudad, porque Encarnación es una ciudad estratégica en la región y en el Paraguay. Por eso mostremos lo mejor de Encarnación, ayudemos a Encarnación y dejar de lado esas actitudes que realmente ya no ha lugar en este siglo, en donde un gobierno, por ser de un segmento político, le mira a otro gobierno que es municipal y, como no es la Icorrelí, entonces dicen, no, no le mando la policía, no le mando esto, no le mando lo otro, la EBI no le da nada. Entonces, eso se tiene que acabar, se tiene que acabar y ojalá que acabe en el 2023. Estamos a cuatro meses para que la gente entienda y se empodere verdaderamente y terminar con los gobiernos que toman como modelo de gobierno ese gobierno en donde excluye, ignora y en algunos casos hasta persigue solamente por cuestiones de afinidades políticas. Eso se tiene que acabar. El gobierno, sea cual fuese, rojo, azul, lo que fuese, el gobierno ya debe entender que tiene que ser de todos. Totalmente, intendente, último y breve, pero no se puede acampar en la playa, ¿verdad? No, 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 yo no dije playa. La playa podría sentarte con tu silla. Sí, 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 quería aclarar, vamos, que hay dos pantallas. No se acampan en la playa. Por favor. No, no, en Villa Florida creo que se acampa en la playa. En Encarnación le permitimos acampar en un parque municipal que se llama Parque Equiteria. Perfecto. Tiene una arbolada maravillosa y te va a salir creo que 35 mil nomás por noche. Ah, no, realmente. Así que con todos los servicios, agua, sanitario, naturaleza, río, estacionamiento, electricidad, luz. La verdad que es muy buen servicio y confortable por si alguien no consigue hospedaje en estos días, la carpita. Totalmente. Excelente. Una última, una última. ¿Cuántos posadeños ingresan a Encarnación en esta temporada alta? No entendí, ¿cuántos qué? ¿Cuántos posadeños? Posadeños. Sí, más o menos, una referencia. Posadeños en temporada alta. Mira, en este momento con las asimetrías que son de lo contrario a lo que me decís, te diría cuántos encarnacenos entran a Posada. Ah, bien. Están viniendo muy pocos posadeños, pero sí están ingresando desde el 22 de diciembre. Entonces, colapsó el puente internacional en la margen argentina, del lado argentino, porque una cantidad de miles y miles de automovilistas paraguayos o argentinos, con raíces paraguayas que vinieron o vienen para las fiestas a Paraguay y que sí o sí tomaron como destino en su ruta pasar por Encarnación, o sea, por el puente internacional. Pero esa gente no quedó en Encarnación, esa gente ingresó al Paraguay, van a Artigas, a San Pedro del Paraná, bueno, tantos lugares, ¿verdad? Realmente, y tantos paraguayos que viven en la Argentina, trabajan en la Argentina, ya con hijos argentinos, nietos argentinos, pero con raíces paraguayas, y que hoy están en Paraguay. Decirle también a ellos si están mirando, bienvenidos a su tierra. Y, bueno, cuando vuelvan, otra vez, quédense un rato por Encarnación, por las playas, a disfrutar también, a hacer turismo en Paraguay. Excelente, Intendente. Gracias, Intendente, que tenga buena jornada. Gracias, Anato, también. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.